Vamos a estar. Bienvenidos a Vinda. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy en Juan del Mar, ustedes son el último equipo en llegar. Lamento decirles que han sido eliminados de la carrera. ¿Cómo se sienten? Felices. Felices de haber tenido una experiencia increíble. Y haber tenido la oportunidad de conocer lugares que seguramente, si no hubiésemos estado en esta carrera, hubiéramos conocido. ¡Dale, mi amor! ¡Cuepo! ¡Alabria! Me da triste eso porque yo quería llegar a la final. ¡Qué estúpida! Nada, contenta, feliz de haber podido vivir una experiencia como esta. Agáchate. Ay, no, agáchate, mi amor. Nos divertimos un montón, o por lo menos yo me divertí un montón. Es una experiencia muy dura, no es fácil. Es lo más duro que he hecho en mi vida. ¡Dale, que puedes! Es un reto personal, un reto como pareja. Aquí estamos, aquí seguimos, vamos para adelante. ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Vamos, rápido, porfa! Quedan dos etapas de la gran carrera y solo tres equipos llegarán al momento decisivo. ¡Ya se fue! ¡Dale, dale! ¡Ya se fue! Las exigencias aumentan y el agotamiento comienza a sentirse. ¡Corre más fuerte! ¡Se me cae, para! ¡Se me cae! Tanto como la gran final. ¿Qué le estoy dando, mi amor? The Amazing Grace, el próximo domingo por Space HD. Disfruta los episodios online en canalspace.tv the absolute energizodrude. Gracias.